En este vídeo vamos a hablar de algo a lo que no lo damos mucha importancia, pero nos puede dejar sin móviles, sin televisión, ni GPS, entre otras muchas cosas. Y nos referimos al viento solar. Y diréis, ¿qué es el viento solar? Todos sabéis que el Sol es una estrella y, como todas las estrellas, está generando energía continuamente. Esta energía, que es calor y luz, también incluye partículas como pueden ser átomos de hidrógeno y de helio, entre otros elementos. Esta actividad hace que el Sol lance partículas al espacio y algunas de estas partículas llegan a la Tierra. ¿Cómo nos protegemos de esto? La Tierra tiene un escudo, al que llamamos magnetosfera. La Tierra es como un imán gigante, con un núcleo de hierro fundido. Y como tal, tiene un campo magnético. Este campo magnético, cuando llega el viento solar, activa la magnetosfera. Provocando que estas partículas no lleguen a la Tierra y, además, protege la atmósfera. Cuando esto sucede en el polo norte y en el polo sur, se forman las auroras boreales y auroras australes. Que consiste en la ionización, en la alta atmósfera de estas partículas. Lo que vemos es unas preciosas cortinas de luz verde-azulada, como hemos dicho, auroras. Marte, por ejemplo, tiene un campo magnético muy muy débil, mucho más pequeño. Y el viento solar le ha quitado casi toda su atmósfera. Este, por ejemplo, va a ser uno de los problemas a los que se van a enfrentar los astronautas que vayan a este planeta. El viento solar es peligroso en los periodos de gran actividad solar. Y normalmente la gran actividad del Sol se asocia a la aparición de manchas solares. Y puede llegar a producir, como hemos dicho al comienzo, que no funcionen los móviles, fallos en las televisiones, en la radio, en los GPS, y además, si fuera muy muy fuerte, puede llegar a afectar a las instalaciones eléctricas dejándonos sin luz. La tormenta solar más fuerte de la que se tiene constancia ocurrió en 1859. Esta tormenta solar hizo que se vieran auroras boreales en casi toda la Tierra. Lo que pasa es que en esa época no estábamos tan avanzados tecnológicamente. La gente no tenía móviles, ni televisiones, ni existían los GPS. Una tormenta solar como esta en la actualidad provocaría un caos debido al desarrollo tecnológico actual. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, hacer algún comentario o pregunta y suscribiros al canal. Gracias. 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 Gracias.